de los 80 y 90 a cargo de Project 80s. De Miami nos llega Floyd the Rock Artist pintando en vivo con su técnica de arte en movimiento. Tus boletos a la venta en PRTicket.com y en la entrada del Bahía Urbana el día del evento. Los 35 de Al Ferron con Saga en Concierto tocando sus éxitos y un show de Laser. Este sábado 17 de agosto, Bahía Urbana Viejo San Juan. Una producción de ShowMed con el auspicio de Nainco, placas, trofeos y banners Mangos en Ocean Park, Puerto Rico E, Body Quart y Lightning Design. Alfa Rock Una leyenda en el corazón de nuestra gente.